30 de junio de 2021 tal ya como hoy en 2008 microsoft dejó de vender windows xp y en 2010 la metro goldie meyer se declaró en bancarrota económica tras de ver 3500 millones de dólares starlink el internet satelital del onmus ya tiene quejas de fallos por culpa del clima y ocurre durante el uso de microsoft teams y de zoom según el onmus el kit de starlink es mucho más caro de lo que ahora cuesta dice que de momento está perdiendo dinero y yo voy y me lo creo world coin plantea dar criptomonedas a todas las personas del planeta a cambio solo tienen que escanear tu iris qué miedo me da eso la edad de oro de las vpn criminales ha terminado europol acaba con doble vpn una vpn usada para ataques ransomware el problema de pedir la hora en mitad del espacio exterior la nueva generación de relojes atómicos los espaciales ya está aquí todo esto y más en nuestra página web